Si eres conductor profesional o quieres serlo, estate atento porque en este vídeo te voy a contar cuatro ofertas de trabajo que seguramente pueden ser de tu interés. En nuestro canal, AT, puedes ver las últimas noticias, consejos, tutoriales y guías para conductores profesionales para que realices tu trabajo de manera profesional y disfrutes haciéndolo. Por ello te invito a que te unas a nosotros y te suscribas al canal. Ahora te voy a contar las ofertas. Si alguna de ellas te interesa, puedes ampliar información en nuestra página web. De manera gratuita podrás ver todas las ofertas disponibles y descubrir cómo contactar con las empresas. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que te registres gratuitamente. También puedes acceder pulsando en la tarjeta que estás viendo ahora en el vídeo. Tan solo tienes que dejar tu nombre, un teléfono de contacto, tu correo electrónico, indicarnos si posees el CAP y cuándo caduca, aceptar las condiciones y pulsar en el botón. Bien, vamos a las ofertas. Conductor Carnet C-ADR-CAP. Para rutas por la provincia de Acoruña, necesitamos persona responsable que resida cerca de Santiago de Compostela. Imprescindible dos años de experiencia en transporte de mercancías. Carnet C-ADR-CAP, tarjeta de tacórafo en vigor y carnet de carretillero. Jornada completa. Conductor Carnet C-ADR-CAP. Se necesita conductor con Carnet C-ADR-CAP en vigor para reparto de palets por zona sur de Madrid. Conductor de trailer. Se busca conductor con experiencia para transporte de mercancías como hierro o ladrillo. Preferiblemente candidatos de la zona de León y Ponferrada. Incorporación inmediata. Conductor Carnet C-ADR-CAP. Buscamos conductor con Carnet C-ADR-CAP para transportes con bañera basculante por la provincia de Valladolid. Todos los días se duerme en casa. Si quieres ampliar información sobre alguna de estas ofertas, puedes hacerlo en nuestra web de manera gratuita. En breve os traeremos nuevas ofertas de trabajo. Suscríbete para ser de los primeros en verlas.